¿Qué es el Cajanos? ¿Cuál es el Cajanos? Cuando llegué a mi familia, se llamó a mi familia de la Tamaquista, con la Tamaquista, con su hijo de Cajanos. ¿Cuál es el Cajanos? ¿Cuál es el Cajanos? ¿Cuál es el Cajanos? ¿Cuál es el Cajanos? ¿Cuál es el Cajano? ¡Chais! Esto, fue. E-er. Esto, fue con el clutter. Este, 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 el cluttero y el cluttero seria con el patrimonio, no se si queráis. Y nos ayuda, nos助amos a evitar en nuestro lugar. Y nos ayudamos a dar, al contrario. El video muestra el momento en que Yuwa Malek mata con su mustang a recién casados. El futbolista había salido de un ámbito y dio positivo en la prueba de alcoholemia. Luego de que el pasado fin de semana el futbolista mexicano Yuwa Malek se había involucrado en un accidente automovilístico y dejó dos muertos. Este lunes se dio a conocer en el video del momento del impacto en una de las avenidas de Zapopan, Jalisco. De acuerdo con imágenes, Malek circulaba en exceso de velocidad en un formostang blanco cuando de punto sin alcanzar frenar impactó la pareja. La parte trasera dio un chevole ajeo donde viajaba una joven pareja de recién casados de nombre Alejandro Castro Martínez y María Fernanda Álvarez. que murieron al impacto del golpe de la madrugada del domingo. El futbolista mexicano se encontraba préstamo con el Sevilla Atlético Club, una filial del Sevilla FC que juega la segunda división B de España. Compartió en Instagram un video que se encontraba en un ámbito de Zapopan, por lo que fue necesario someterlo a una prueba de alcoholemia y su resultado positivo. Fue trasladado al refugio del preventivo del puente grande para ser juzgado. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, se exigió a través de su cuenta de Twitter que se aplique toda la ley sobre el futbolista, escribió Alcalde. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, se investigó el futuro de Zapopan, Pablo Lemus, se investigó el futuro de Zapopan. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, se investigó el futuro de Zapopan, Pablo Lemus, se investigó el futuro de Zapopan. El pasado el futuro de Zapopan, Pablo Lemus, se investigó el futuro de Zapopan, Pablo Lemus, se investigó el futuro de Zapopan, Pablo Lemus, se investigó el futuro de Zapopan, estaba bojando sea hoy en el futuro de Zapopan. Y algo que no importa más,, propotle al cambio de la dice. Cogezontadado al que el momento en sí como por lo queRP, Un ove, porque no paga de un ove, menjo, acá uno no más, eh, 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 toque, toque, toba chari, toba chari, toba chari, toba chari, toba chari, ori da chakase, de, tobe chari, toba chari, toba chari, toba chari, ori da chari, ori da chari de dios. Do you know what? Do you know what? Dat, le pio, way. Ah, way, ah yii, ah yii, ah yii, con dios, do ye tene una manka, tu wa mo ni, Como tu hermano de ti, ¿eh? Te z'imagajos. Ah, ¿no? Eh, 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 yo tenía, eh, yo tenía, ¿eh? Tenía poquito que ya, wey, ah, wey. No mucho, wey. No, no. Ah, ¿cómo no más, wey? Duele, no tiene, no tiene, no tiene periodo de dios no tiene periodo de dios bagueto tomate de dios y de dios y de dios en cuanto nada si estábamos de dios y dios que pasamos de fútbol y no... ...dú y jale o lida por de wey. De...dú... ...no tú nunca me está feliz a wey. Tú ya... Tú ya que gajá... ...ya no me está pas... Y tal vez... Veá todos todos. Só va a... Tú va a 12,5 veces. Tú�� no me está mali. Tú bye tal vez porque... ... con gente, tú ya no... Tu n kötimi respeto, tu ya no puedo salir baby. Lo más pues. Lo más, tú qué. Tú, todos aquí está aquí. No, 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 no. ay wey, tu eres de otro país, tu nunca, tu nunca, tu no, nadie conocía, nadie conocía a tu, ahora te, por una mamá, la luz, tu ya, ay wey, ay, aunque yo llevo a poco a poco mucho, el del mundo, mi video, pedir Dios para mamás, papás de, mamás de la ese bugonita ya acaban de karendo yakiwe hay yo yo guapo guapo yunico de este mundo yo yo guapo guapo yunico de este mundo para é ayy ayy ayy